Soy Ricardo Morales, estudiante de Ciencias de la Educación en Sede Chepes. Presentaré el mapa 3D realizado a partir de la obra Pasaje al Futuro de Santiago Bilinquiz. Utilizaré la analogía del ascenso a los cerros y montañas que representan la vida que les tocará recorrer a los alumnos, donde el Pasaje al Futuro es nuestra guía de acompañamiento al prepararlos, desconociendo mucho de lo que les tocará enfrentar. Durante su breve tránsito por nuestras clases, contamos con que, en el futuro inmediato, compartiremos un entorno generalmente conocido y previsible, que será la base del camino por recorrer. Llegaremos a un límite tras el cual ya no estaremos juntos, incluso dejaremos de saber de ellos por un tiempo. Entonces serán otros quienes los acompañen por nuevas cumbres, que eran invisibles al principio para nosotros, también para ellos. En ese futuro cercano, que, recién entonces, les será más próximo y previsible que antes, cuando estuvieron con nosotros, seguirán avanzando, tal vez todavía acompañados y guiados por docentes, familiares o amigos, preparándose para el gran salto de sus vidas. Ese salto, con el que iniciarán su destino, totalmente desconocido e inimaginable ahora, será donde y cuando, si hicimos bien nuestro trabajo, renovarán su pasaje al futuro, para empezar a construir sus propios caminos, alcanzando sus propias cumbres, en contextos y con tecnologías, conocimientos y situaciones muy diferentes a los actuales, tal vez. Espero haberme expresado apropiadamente y con claridad sobre el tema propuesto. También haber logrado hacerlo de un modo mínimamente interesante. Gracias por vuestra atención.